Espera, no es un tiempo. Si quieres, me quedo yo mirando. No, 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 no. Yo soblemo de la burra, de la burra mano yo. Juan limano burra, Juan limano burra son. Juan limano burra son. Yo soblemo de la burra. ¡Venga! Juan limano burra. 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 La chica de la Barseña ¡Ay, qué meufra! Está con la cara cantó Esta con la cara cantó Esta es la despedida Esta es la chata ballada Per la chica chertolina Per la chica chertolina Esta con la cara cantó ¡Ay, qué meufra! ¡Ay, qué meufra! ¡Ay, qué meufra! La valla hora, cuán valla, la valla hora, cuán valla, siempre mira al bañador, si pencha o no le pencha, si pencha o no le pencha, la punta del montador. A la valla del río mare, a la valla del río mare, la valla del río mare, cuán valla, 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 cuán v No sé cómo acomiadarme, no sé cómo acomiadarme, pero acomiadarme ve, acomiado de los que valen, acomiado de los que valen y de los que miren también. Gracias. 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 Gracias.